¡Ay güey! ¡Ay güey! ¡Ya suéltate! ¡Está bien chido güey! ¡Tres! ¡No, ni más! ¡Yo si me mato ahí güey! ¿Estás bien güey? ¡Ya voy, ya voy! ¡Está muy peligroso! ¡Ay güey! ¡Se me cayó tu celular y no sé dónde cayó! ¡Ay güey! ¡No puedo reír! ¡Bueno mames! ¡Bueno mames! ¡Ah! ¡Bueno mames! ¡Bueno mames!